Estamos en una jornada nacional visibilizando la situación que se vive a lo largo y a lo ancho del país y exigiéndole a la Ministra Petrobelo que nos reciba, pero con respuestas concretas. No con, bueno, vamos a intentar ver, bueno, no. Hoy en día la situación está súper complicada y necesitamos de que cada uno de los niveles del Estado esté gestionando realmente para la situación que está viviendo cada uno de los ciudadanos y ciudadanas del territorio nacional. La realidad es que nosotros, como bien lo mencionás, lo vemos a diario, la situación que se vive en cada uno de los barrios, la desesperación que tienen las familias, familias completas y sobre todo también la situación que viven los adultos mayores. También entendiendo de que lo que son los sueldos de las jubilaciones y las pensiones no alcanza para nada y lamentablemente hay muchos adultos mayores que se acercan a los comedores diciéndonos de que están a la deriva, que no saben qué elegir, qué es más prioritario, si el techo, si la comida o si la medicación. Porque también hay que tener en cuenta de que les han quitado un montón de medicación que antes la podían percibir por diferentes programas, tanto nacionales o provinciales. La situación es cada vez más agravante y como bien lo mencionabas vos, en el partido de General Pordeón lo vemos a diario. Lamentablemente es real, hay muchos niños y niñas, hay informes que lanzó el UNICEF la semana pasada que dice que hay un montón, un millón de niños y niñas que lamentablemente se van a la cama sin tener una alimentación y nosotros lo vemos a diario lamentablemente esa situación y es muy preocupante. Sobre todo teniendo en cuenta que también hemos intentado tener un diálogo tanto con el intendente como a su misma vez con Vilma Baragiola, en la cual están constantemente diciendo lo mismo. Bueno, que falta, como que ya se están por efectuar lo que son las compras y demás, pero falta el sí o la última firma y esa última firma nunca llega. Pero la situación sigue empeorando. No es de que, bueno, no sé, teníamos un indicador hace un par de meses y se estancó y tenemos hoy en día el mismo indicador. Lamentablemente las familias hoy en día son mucha más la cantidad de gente que necesita la asistencia de algún comedor y no solamente lo que genera el tema del alimento que se puede brindar desde los comedadores comunitarios, sino todo el entramado social que se genera también por los mismos, de que ayudamos a la gente en un montón de situaciones que lamentablemente hoy en día se ha corrido mucho el Estado. Y bueno, somos las mismas compañeras y compañeros que estamos en los barrios intentando ayudarnos siempre desde la solidaridad. Pero, como le mencionaba a otro de tus colegas, esa solidaridad que sabemos que está muy presente en todos los marplatenses y las batalenses, en algún momento se va a cortar porque nos está llegando la soga del cuello a todos y a todas, lamentablemente. Es que ante la falta de empleo genuino, con sueldos dignos, cada vez más gente se lo ve a diario en las calles de nuestro partido de General Poredón. Cada vez hay más gente que está haciendo lo que son recolecciones, ya sea de cartón o algo para poder agarrar y tener algo de recurso económico para poder llevar comida a sus casas. Y obviamente en el predio de disposición de residuos hay cada vez más personas y obviamente necesitamos de que quienes están hoy en día siendo los gobernadores tanto de la ciudad como a nivel nacional, empiecen a gestionar políticas públicas concretas y reales para la situación tan agravante que estamos viviendo en nuestra ciudad y en nuestro país.